¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia, queridos amigos, a través de los cuales pues realmente hay libertad de expresión. Gracias queridos amigos, ingeniero David Hernández, muchísimas gracias, Jonathan Álvarez, por supuesto a todos nuestros compañeros allá en la Torre Copellá, gracias por su puesto muy compartida, todos nuestros queridos compañeros. Pero también agradecemos a quienes nos retransmiten de manera diferida, que es Grupo Radio, porque es a las frecuencias de la pantera y por supuesto Radio La Nueva República, un abrazo en Monalisa, querida Molotov a todos los compañeros. Queridos amigos, una mesa excepcional como siempre con nosotros y que mucho, mucho nos agrada compartir con ustedes. Va a haber temas fundamentales sobre declaraciones importantes en cuanto a diferentes tenores, como es el ejército mexicano como un eje nacional, nuevas lecturas fundamentales que tenemos que ir aprendiendo, que tenemos que ir viendo, por supuesto, y sobre todo también este impulso a redes mexicanas, la necesidad de las redes mexicanas, como yo lo había anunciado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Queridos amigos, el día de hoy queremos compartir con ustedes a nombre de socios directivos del Club de Periodistas de México, de la Fundación Antonio Sáenz de Mieras Leital, de la Posada del Periodista, de Voces del Periodista, de todos quienes la conformamos, pues nuestro pesa, nuestro dolor por la partida física de diversos compañeros que ha ido pasando a lo largo del tiempo y vamos a hacer un reconocimiento a todos ellos. Pero el día de hoy, desgraciadamente, pues partió quien era presidente de la Fraternidad de Reporteros, compañero nuestro y sobre todo compañero, pues de nuestro queridísimo nuestro Juan Bautista, en la Fraternidad de Reporteros, él es secretario general de la Fraternidad. Yo les agradezco pues el que nos sumemos todos, por supuesto, este abrazo y al de todos aquellos que tengan una pérdida tan lamentable. Maestro Juan Bautista, todo nuestro cariño, nuestro abrazo, nuestra solidaridad para con la familia y compañeros del maestro Raúl Correa, que pues desgraciadamente Raúl Correa en guilo, a quien pues desgraciadamente nosotros no supimos que estaba con el problema del COVID, todo esto como muy súbito, al menos en nuestro conocimiento, y bueno, pues lo lamentamos mucho y les les abrazamos este maestro Juan Bautista. Adelante. Gracias. Adelante. Amigas, amigos de este histórico programa, Voces del Periodista, del Club de Periodistas, con la nuestra celeste al frente. Primero para agradecer el espacio celeste y dar primero pues una explicación de mi ausencia en estos días, que fue debido a una encreja facial, parcial, que tuvo una recuperación de dos meses, un poco más de dos meses. Entonces hasta ahora me ha permitido de integrarme al mil por ciento a mis actividades, producto también de este confinamiento y esta ansiedad que tenemos los periodistas de buscar información, de trabajar. Ahora, con más ahínco y calle sin descanso, yo les recomiendo a mis colegas que seamos más autodisciplinados, porque este asunto conlleva a otra serie de enfermedades, en este caso emocionales, no solamente es el asunto directo de la respiración o al corazón o a los pulmones. Tiene una, son varias capas y en el caso de la gente, de los periodistas, de los escritores que nos dedicamos a la reflexión diaria, sí les recomiendo que tengan cuidado. Hoy, la fraternidad está de luto, ha partido a un mejor destino el compañero colega Raúl Correa en Guilo, quien fue presidente fundador de la organización, yo con él y otros cerca de doscientos reporteros en el año de mil novecientos noventa y seis, para concretarse en el noventa y siete, se fundó la organización, una organización pionera en el asunto de denunciar las, los padecimientos, las represiones en ese tiempo, los asesinatos. Nosotros fuimos la primera organización que documentó la desaparición y asesinato de siete reporteros en noventa y siete, entregamos los reportes a organismos internacionales, a la comunidad económica europea, este, a los periodistas de todo el mundo que nos llamaron, y bueno, y por eso incluso fuimos requeridos por la autoridad federal, ante la cual nosotros asistimos y nos defendimos. También con nosotros estuvieron reporteros, este, pues que se habían quedado sin empleo a partir de ese momento de la crisis, vimos muchos cursos, muchas asesorías, cursos de capacitación, y desde luego una un apoyo muy importante, y hay que reconocerlo aquí, fue que siempre estuvimos como sede del club de periodistas, en algún momento tuvimos una oficina, pero el club siempre ha sido el lugar donde nos vieron a hacer, eso es la verdad, aparte de la estatua de José Martí, ahí y la se trata de Buen Día, que en algún momento se puso, ahí con el cruce de reforma y Puente de Alvarado, ahí nos dábamos cita, y claro, también rendimos homenaje a los periodistas asesinados y caídos en la fraternidad. En este reintento por reorganizarse, tuvimos varias reuniones con periodistas, con intelectuales, uno de ellos, este, fue el maestro Vigilo Caballero, que nos acompañó ahí, la misma maestra Celeste Sáenz, también con Mauricio León, que ya también partió, también fue el producto de otra, de una enfermedad que ya padecía. Entonces, con Raúl Correa, que además es víctima también del coronavirus, en esta etapa de unos tres años para acá, logramos titular a varios colegas a nivel de maestría, entre ellos él y yo, desde luego, dimos varios cursos de capacitación, colaboramos en el fomento de que los periodistas tuvieran la idea de organizarse y de estar, de formar empresas, es algo muy complicado para los periodistas, pueden pensar muchas cosas, resolver muchas cosas, pero a veces su vida económica depende siempre de una empresa a la cual están contratados. Nosotros estamos, porque sean periodistas independientes en el sentido general de la palabra. Raúl nos deja una enseñanza de persistencia, como maestro, como maestro magisterial, que fue también, nos deja una constante en el asunto pedagógico, un amigo que llegó a tener gran tolerancia, porque usted sabe que si dos periodistas, ya un periodista es importante, dos es complicado, tres son un mil, imagínese una asamblea de seiscientos periodistas, o una fiesta de dos mil, como logramos realizarlas en algún momento, y todo muy bien ordenado, todo en santa paz, siempre tratando de construir. Raúl Correa se distinguió por ser un reportero acucioso, principalmente de la fuente agropecuaria en el Universal, después también estuvo como jefe de información años después en el Senado de la República, militante del partido de Morena, y después el último cargo importante que tuvo, vocero, vocero de Morena, hace algunos meses. No sobrevivió a este asunto fatal cuando se le diagnosticó el COVID el día 4 de enero, la evolución fue muy rápida en el caso de su institución orgánica, si lo puedo decir así, y bueno, pues ya lo llevaron a internar a un hospital COVID en la zona del Estado de México, allá por la zona de Chalco, el número 71, cuatro días, y el diagnóstico de hoy pues fue ya fatal. Entonces, mandamos un mensaje de mucho aliento, de mucho cariño para sus familiares, para los colegas que lo trataron a lo largo de estos años como periodista, como dirigente, en el cual supo enfrentar retos importantes, y ahí estuvimos, y decirles también a nuestros colegas de la fraternidad, que hoy lamentamos esta ausencia de Raúl, y habrá tiempo, habrá tiempo para reorganizarnos y poder construir con lo que tenemos, lo que nos hace falta para continuar ejerciendo el periodismo en este momento a distancia. Agradecido, muy agradecido con Celeste y con Maurice Aloum, por este espacio, yo prometo conectarme en las próximas semanas. Gracias Celeste, gracias amigos. No. Ok. Perdónenme, perdónenme ustedes. Yo agradezco al maestro Juan Bautista, quien además dirige la parte académica del Club de Periodistas de México. Abrazamos a la familia de la fraternidad, que estamos cercanos, el club, la fraternidad y los compañeros siempre, y con todo nuestro cariño, nuestro abrazo a la familia, doña Alicia, a la familia en general, de la fraternidad, de la familia del maestro Raúl Correa, pues un abrazo. Gracias Alicia. Nuestro dolor, pero pues queremos complementar aquí, más adelante ya se harán estudios sobre la problemática que han tenido precisamente los compañeros, porque como bien dice el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, están al frente de la batalla. Entonces hay que ver qué hay, qué se debe de hacer, qué podemos hacer, porque se está muy vulnerable. Hay compañeros que siguen, siguen en todo el quehacer periodístico y realmente hay una vulnerabilidad muy grande. Vamos a ir a un corte, queridos amigos, vamos a regresar, vamos a escuchar también la lectura de redes de Ceci Tapia, Solidaridad Mil, que es lo importante en redes, para irnos a los diferentes análisis, queridos amigos. Vamos a un corte y no perdamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia plural. De eso se trata y lo sabemos y cada vez se constata más. La pluralidad es la joya de los ciudadanos en la información. Esa es la información, precisamente la pluralidad, la libertad. Esto es lo que estamos viviendo, lo que estamos viendo, el seguimiento que estamos dando. Se lanzó una propuesta para el señor presidente, se ha replicado, qué bueno, lo hemos visto desde diferentes versiones que también se han lanzado con esta propuesta. El mismo señor presidente lo ha hecho en esta oportunidad y necesidad, como un tema de seguridad nacional, de que se tengan nuestras propias redes, nuestra propia nube, nuestro propio almacén, digamos, de archivo de datos. Y bueno, se están haciendo otros países también, quienes criticaban mucho al señor presidente, pues ya después de que lo dijo Ángela Merté, como que ya se dijeron, ah, pues tiene razón. O sea, sigue habiendo un malinchismo por ahí. Pero bueno, no importa. Aquí lo importante es que de veras se haga, que se alcance a hacer. Es fundamental, es estratégico, es de seguridad nacional. Ceci querida, te escuchamos, Ceci Tatia Solidaridad Mil, ella, ustedes la conocen, es directora de redes, acción de periodistas de México, de Voces del Periodista, además de que es defensora de derechos humanos y fiscalista. Adelante, Ceci querida, con lo que tú consideres que sea valioso, que capte nuestra atención en las redes sociales. Adelante. Claro que sí, querida Celeste, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Y pues el placer de volver a escuchar a Juanito, que había estado ausente un tiempo del programa y con la tristeza terrible del fallecimiento del maestro Correa. Pero bueno, pues esta y esta pandemia nos han arrebatado muchísima gente valiosa, muchísima gente conocida, apreciada. Y pues bueno, hay que salir de esto. Yo te quería Celeste y a todos nuestros amigos, a los maestros. La campaña de vacunación ha sido un éxito para las personas que se han vacunado, sobre todo el sector de salud, los militares. No ha habido casos muy impactantes en relación a secuelas o algún problema mayor. Solamente 12 personas han hablado de unas alergias fuertes y doctores muy delicados justamente por alergias. Pero bueno, entonces hay que esperar que estos doctores mejoren. Y algo que es muy importante durante mucho tiempo, hay quienes son negacionistas que dicen que no existe el virus, hay quienes dicen que sí, lo hemos comentado en las redes. Está pasando de todo y las opiniones son valiosas y son importantes. Y finalmente, las creencias también respetables. Y de ahí vienen todas estas prácticas de migratoria, de expresión, de tolerancia, etcétera, etcétera. Resulta que hay dentro del mismo servicio médico, muy agradecidos por esta vacuna, porque les da esperanza, porque ya habían tenido 15 veces COVID, no porque realmente lo hubieran tenido, sino la presión de estar en los grupos COVID o de recibir un enfermo y no saber si estaba enfermo de COVID o tenía otra cosa o lo están recibiendo por un asunto diferente, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es muy muy importante el sector médico, pues está agradecido porque ellos como personas de ciencia, pues saben lo que significa una vacuna. Habrá quienes no lo quieran hacer y están en su derecho. Y bueno, pues agradecidos con el presidente y con quienes han hecho posible esta vacunación. Es un tema muy recurrente en redes, sobre todo estos días que han sido vacunados la mayoría de nuestros médicos mexicanos. Un tema que ya celeste muy fuerte que está en la red es la DEA, porque el presidente, a raíz de que le negaron, bueno, ya todos lo sabemos lo que pasó con Cienfuegos, el general Cienfuegos, que fue exonerado del caso de ser juzgado, etcétera, etcétera. Pues bueno, yo creo que esto es algo muy muy importante, porque durante el tiempo en que fue acusado salieron miles de militares a hablar de él, a decir que habían hecho, que conocían actos de corrupción, etcétera, etcétera. Yo creo que este es el momento, que si tienen pruebas, pues vayan a la CGR y levanten. No por haberse encontrado con un grupo delictivo, porque ya dijeron las autoridades que no en la Constitución no les permitirá volverlo a juzgar por lo mismo. Sin embargo, si ellos conocen de algún acto de corrupción, es porque vivimos en la sospecha de que todos nuestros mandos militares siempre han sido malos, porque bueno, no lo sabíamos. Recordemos que esto ha sido un tema recurrente de los últimos seis o siete secretarios de Estado en los que se habla de estas corrupciones y de estas cercanías con grupos delincuentes. Yo creo que eso es muy importante, pero hay un tema, María Celeste, que ha olvidado la red social en el caso Cienfuegos, y es Ayotzinapa. Yo creo que estos crímenes de lesa humanidad, estas participaciones, complicidades, etcétera, etcétera, pues no pueden quedarse así en el silencio. Yo creo que es tiempo, y que si alguien sabe, y esto lo digo porque las redes sociales de repente nos alocamos, escribimos lo que nos gusta, nos disgusta, que para eso es, y para eso se crearon, ¿no? Pero si tienen algo, si tienen prueba, pues deben presentarse ante las autoridades, nuevamente lo comencio, y no estar en la especulación. Yo, de mi parte, creo que también debo de considerarlo, porque yo finalmente sí sentí como persona de este país, pues ese desasosiego, esa tristeza de no ver la justicia esperada. Sin embargo, pues el Estado de Derecho, etcétera, etcétera, pues debe entender lo demás. Pero lo que yo comento hoy es que los crímenes y los abusos que se han conocido todavía pueden denunciarse y así sentir que la justicia puede llegar. Bueno, querida Celeste, un tema que tú comentaste y que también ha sido muy importante, no solamente el día de hoy, sino toda la semana pasada y esta, con esta red social es justamente, y dos personajes que participan activamente en el programa y que además, pues, son gente defensora de derechos humanos, de libertad de expresión. Uno es el maestro, el doctor Rodolfo Ndarza, que él ha sido bloqueado por la red, justamente por ser quienes, por denunciar, le han quitado la carta que le escribió Eugenio Derbez, hablando del servicio médico, hablando de la denuncia que él hizo, de las batas blancas del cártel, de las batas blancas de Córdoba y no solamente eso, lo castigaron, igualmente a Daniel Sturin. Él se quejó que quien es el administrador número uno de Twitter, que en este caso el shock, pues, lo tenía bloqueado. Es algo como muy interesante porque resulta que dentro de todo esto, saber que una red se puede bloquear, como lo hicieron a Donald Trump, que es el ejemplo más claro de esta censura, yo creo que no hay más que decirlo. La misma Celeste Sainz ha sido, como le dicen los jóvenes, el baneada en diferentes ocasiones por subir información coincidencial o única y la acusan de otro tipo de cosas, cualquier tontería para bajarla de la red, de la misma manera, mi perfil de solidaridad. Yo creo que sí es muy importante lo que dice Celeste y con esto quiero cerrar el comentario de lo más importante de las redes sociales. No solamente es que ya tenemos una ley para quienes trabajan en casa, que es como muy sencillo, como el derecho a desconectarte o como el que te ayuden a pagar el internet y la computadora, etcétera, etcétera, sino también es cómo se usan los medios, las redes sociales, cómo es que nos podemos comunicar y cómo impacta en la vida diaria lo que estamos haciendo. Entonces, estos temas de la censura no son nuevos, solamente que hoy tocó el personaje más poderoso del mundo, el presidente de los Estados Unidos de América. Entonces, ¿qué puede ser de todos los demás? Ya comentamos al doctor Pueblo Fundarza, a Celeste, a mi servidora. Yo creo que esto es un tema que no va a terminar, Pidia Celeste. Exactamente. Pues bueno, queridos amigos, hay temas por demás fundamentales. Gracias, querida. Seguimos precisamente en la línea. Hay muchas lecturas. Acuérdense que ahorita más que nunca hay que estar atentos a análisis de inteligencia estratégica porque nos confundimos muchísimo. Vamos más adelante a escuchar un análisis del nuestro don Rodolfo Sánchez-Mena, pero yo le pediría, si fuera tan amable, a la maestra queridísima Magdalena García de León, si fuera tan amable en ponernos al tanto por una cuestión que ya se publicó en el diario oficial y que yo te pediría, por favor, que nos compartas sobre la relevancia de este tema y precisamente todo lo que tiene que ver cuando hay una coyuntura, como le estamos viendo de un globalismo que retorna, ¿no? Vamos a escucharte, maestra querida. Muchas gracias. Adelante. Buenas tardes, Pidia Celeste. Buenas tardes a todos. Quería comentarles que el senador Ricardo Monreal en sus redes sociales destacó que ya se publicaron hoy en el diario oficial de la Federación los lineamientos que regulan la relación de personas servidoras públicas con agentes extranjeros. Explicó que con estas medidas se garantiza la confidencialidad de las labores realizadas por agentes del extranjero en nuestro país y la protección de su integridad, lo que da un paso importante en la transparencia de la función que realizan en el territorio nacional. El presidente de la Junta de Coordinación Política destacó que estas medidas no están destinadas a una agencia extranjera o a un país determinado. Cito, se trata de una modificación sin precedentes para que, por un lado, proteja la soberanía nacional y, por el otro, fortalezca los principios de reciprocidad entre México y otras naciones por el bien de México. Y esto lo logró el Congreso mexicano en diciembre pasado, hizo la reforma. Recordó que estos lineamientos aprobados establecen que los agentes extranjeros que desempeñan actividades en México deberán acreditarse como funcionarios consulares ante las Secretarías de Relaciones Exteriores de Seguridad y Protección Ciudadana de la Defensa Nacional y de Marina de acuerdo con los convenios bilaterales establecidos en materia de seguridad nacional. El legislador destacó que esta reforma establece que los agentes extranjeros que, cometan delitos o infracciones a las disposiciones legales, que les prohíbe hacer funciones reservadas a las autoridades mexicanas, deberán ser sancionados y que no van a gozar de ningún tipo de inmunidad, sino que serán sometidos a proceso. El legislador explicó que con esto se garantiza no solamente esta confidencialidad de labores realizadas con los agentes de los extranjeros, digamos, de la DEA, del FBI, de la CIA, etcétera, y la protección de su integridad. También será un paso importante en la transparencia de la función que realizan en México. El senador explicó que las embajadas acreditadas deberán informar mensualmente a las instancias correspondientes sobre los acuerdos de cooperación bilateral en materia de seguridad que contribuye a preservar la seguridad nacional y que sus agentes deberán informar sobre cualquier tema que pudiera tener impacto significativo en la vida del país. Esto es, a grosso modo, lo más importante que trata este documento, esta reforma que aprobó el Congreso y que ya se publicaron en el Diario Oficial de la Federación. Pues muy relevante. Gracias, maestra. Que damos un corte y enseguida regresamos, queridos amigos de Brasil. Gracias, maestros entrañables de la mesa, pero sobre todo aquellos quienes nos escuchan y tienen la confianza de compartir la vida, el tiempo, que es el bien no renovable, más valioso, el mismo que nosotros les damos a ustedes, queridos amigos radioescuchas. Por lo tanto, y cibernautas, por supuesto. A través de estas frecuencias de la pluralidad, seguimos en voces del periodista, queridos amigos. Se ha comentado en este espacio, en este programa, precisamente sobre la importancia que nos vamos dando cuenta que se hizo evidente de las redes sociales, del papel totalmente estratégico que tienen las redes sociales, cuando quienes son los dueños de estas empresas coartaron el derecho a expresarse, y sobre todo también el derecho de los ciudadanos a informarse de un presidente de la república. Entonces, esto nosotros le hemos dado mucho el seguimiento en este tenor, básicamente. Más allá de cuestiones, sé que hay quien tenía la visión nacionalista, y ahorita estamos viendo que está, bueno, regresando oficialmente, porque yo creo que ha seguido, pero no oficialmente, precisamente los poderes globalistas. Bueno, independientemente de los poderes que estuviesen, en esto, lo que sí hizo, más allá de todo, es hacer evidente la necesidad de que tengamos nuestras propias redes nacionales e institucionales. ¿Cómo protegerlas? ¿Cómo protegerlas? ¿Cómo protegerlas que después no regrese cualquier gobierno que pueda manejarlas a su antojo, que pueda haber una cuestión de intervencionismo en cuanto a libertad de expresión y derecho a la información? Todo esto es un tema que, al cual, por supuesto, daremos seguimiento, aquí se ha propuesto, lo hemos compartido desde hace tiempo, pero ahorita, este, yo quisiera también, y en este contexto de las notas que se han comentado el día de hoy y de lo que pasa, preguntarle al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, porque lo hemos compartido también, es cómo y qué tal fue manejado el ejército de México y por sueltas, que intereses, porque es importante también desprestigiar a una institución fundamental para México. Vamos a ver hasta qué punto esto es zigzagueante, nada es una línea recta, hay que leer entre líneas, no estamos aquí, no es que se esculpe alguien o no, de cualquier cosa, ya sea institución o persona, pero aquí, maestro, el rol de los militares es estratégico para el desarrollo y, por supuesto, para afianzar la seguridad nacional. Yo le quisiera compartir, maestro, querido, los Estados Unidos han tratado por todos los medios de desaparecer al ejército mexicano, sobre todo desde sexenios pasados, lo hemos visto, en este, quitarle esa imagen que se tiene del ejército, que se tenía y que después se volvió a recobrar, eso hay que tenerlo muy en cuenta, queridos amigos, para transformarlo en fuerzas policíacas controladas, como en el caso de el ingeniero Genaro García Luna pasó, que está preso por sociedad con el marco en los Estados Unidos. El proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, con el ejército, debemos de tener en cuenta que es análogo al papel que juegan en Brasil y Egipto, y que podemos ver y analizar en diferentes espacios y en diferentes países. Pero aquí forman parte del complejo militar, maestro pedido, el complejo tecnológico e industrial, o sea, tienen un papel fundamental. Por ejemplo, en Brasil, y por qué lo traemos a la mesa, porque en Brasil ha sido la plataforma para crear corporaciones muy latinas como Odebrecht, derrumbada con la estrategia del golpe blando, o sea, de esa estrategia que se dio para derribar a gobiernos y todo lo que ha pasado. Bueno, la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador es que el ejército tenga un sustento propio y que no dependa estrictamente del financiamiento público. Aquí van a financiar y operar la infraestructura, pues también en ferrocarriles, se están apoyando, lo estamos viendo con lo del Tren Maya en el aeropuerto Felipe Ángeles. Además, por supuesto, de su participación fundamental en el control de seguridad. Maestro Don Rodolfo Sánchez Mena, yo sé que es un abanico amplio, pero queremos escucharlo porque hay mucho que tenemos que analizar y es importantísimo escucharlo. Adelante, maestro Pedro. Celeste, pues es muy importante lo que acaba de comentar, porque cuál es el proyecto que se tiene para el ejército adelante. Considerando que estamos en un cambio de época, que estamos cerrando una etapa muy importante, muy importante, en donde las cosas que estamos subiendo ya dejan de tener valor. ¿Por qué tienen que dejan de tener valor? Cumplieron su finalidad y estamos pasando a otra época. Hay un cambio de época que está caracterizado fundamentalmente porque en los últimos 50 años de relación de México con los Estados Unidos, con toda América Latina y todo el mundo, pues el cambio de la guerra fría al mundo multipolar y hoy al mundo multipolar, pues se tuvo basado fundamentalmente en la amenaza nuclear. La disuasión nuclear, sí, fue efectiva, ya dejó de tener vigencia. Y hemos pasado una nueva etapa en la etapa en donde estamos metidos hoy precisamente en la cuestión si es guerra biológica o no, pero con un alcance global. Nos afecta a todos, y entonces, como expresaba nuestro compañero, no afecta nada más físicamente, nos afecta psicológicamente, es un instrumento de terror. Y un instrumento de terror muy eficiente. Esto se habla de una nueva etapa. Los militares que determinaban en toda América Latina antes de la guerra fría eran fundamentalmente de gobiernos golpistas. Con el fin de la guerra fría, casamos ya a un modelo democrático en donde las elecciones y los gobiernos estables fueron prevaleciendo. Pero también hubo un cambio, un cambio en la dirección de los propios gobiernos. Sí, dejamos, en el caso de México, el paradigma de la revolución mexicana para entrar al nuevo paradigma del mercado, de la democracia del mercado. Sí, aquí, en todo esto, ¿qué tiene que tener el General Cienfuegos? Pues el General Cienfuegos es parte de una generación que él llega hasta el momento en que él se despide de la Secretaría de la Secretaría. ¿En qué momento llegó este grupo de militares? Pues precisamente en un cambio de la guerra fría al nuevo tipo de guerra y donde los anteriores militares se formaban en el canal de Panamá y llevaban a cabo acciones de carácter contrainsurgente, de carácter marcadamente ideológico anticomunista. Con la caída del muro de Merlín, sí, hubo cambios en nuestro país y un nuevo diseño que hay que entender muy bien y lo voy a sintetizar de esta manera. En México y en América Latina había crimen organizado, había fabricado de drogas, sobre todo como secuela de la Segunda Guerra Mundial, cuando se adaptó al ejército de estos insumos estratégicos. Bien. ¿Pero qué pasó después de la guerra fría? Después de la guerra fría se fortalecieron los cárceles. Como un mecanismo de financiamiento y de financiamiento, ¿a qué? Aquí es una cuestión muy importante y hay que recordar cómo el dirigente de la mesa de la Casa de Valores de Nueva York llegó a las selvas de Colombia a negociar que los narcotraficantes invirtieran en el Nasdaq. ¿Qué es el Nasdaq? ¿Qué significaba? Pues significaba que se invirtiera en el nuevo proyecto tecnológico que hoy se ha consolidado. ¿Cómo se ha consolidado? Pues vemos el papel que juega, el poder enorme que tienen las llamadas y las empresas tecnológicas, todas del Valle del Silicio. Pero a la parte se fortaleció cuatro o cinco grupos poderosos que controlan las acciones y parte de las acciones de estas empresas poderosas y que hay una disputa entre estos dos grupos. Las que manejan las empresas del Nasdaq y las empresas que manejan los grandes fondos financieros. Es un poder bicéfalo el que dio el doce de Estado apoyado por un grupo de exsecretarios de la defensa que forman parte de los consejos directivos y asocios que tienen pacientes accionarios de las empresas farmacéuticas, de las empresas tecnológicas y también son partícipes de estos fondos. Ellos dieron el doce de Estado. Por eso, sin la perspectiva del análisis de por qué se lideró, por qué no se procesó al general sin juegos y tiene que ubicarse en este contexto del cambio, de este cambio de época ni un cambio del papel que va a tener la seguridad y las relaciones con los Estados Unidos. Porque la presencia de los agentes norteamericanos es parte del acuerdo con la DEA. Perdón, es parte del Plan Mérida y a ello obedece. Anteriormente había agentes de todos los países desde la Primera Guerra Mundial. Sí, en la Primera o Segunda Guerra Mundial. Pero hoy esta presencia obedecía al Plan Mérida. Pero el Plan Mérida también ya cumplió su finalidad. ¿Cuál era la finalidad? De que los cárceles y los acuerdos para financiar, para que el dinero se lavara en los bancos norteamericanos y para que llegara a la bolsa de valores y fortalecer estas nuevas posiciones que vienen precisamente de una época en donde el Internet era de carácter militar. Recordemos nosotros... Maestro, ¿qué le parece si con esto es que vamos con que el Internet en un principio fue de carácter militar? Vamos a un corte y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Seguimos en Voces. El periodista está en esta mesa, la maestra Magdalena García de León, nuestra queridísima, cita de Solidaridad Mil, y estamos escuchando al maestro don Rodolfo Sánchez Mela, igual estuvo el maestro Juan Bautista. Pero bueno, debido a esta claridad de veras extraordinario con que expone este académico maravilloso y periodista, por supuesto el maestro don Rodolfo Sánchez Mela, y que le pedimos nos comparta esto precisamente de cómo el Internet, usted se quedó en que primero era un arma militar puramente, y después creímos que nosotros podríamos utilizar los fusiles, digamos, cibernéticos, ¿no? Y nos sentíamos muy libres o protegidos, o protegiendo la libertad de expresión. Y resulta, pues, que no, que fuimos objetivos, y que yo creo que siguen siendo parte militar estratégica precisamente el que hayamos mordido el anzuelo en creer en una supuesta libertad, habernos echado la carnada para, como dicen, cuando le embarran banteca a los gatitos, ¿verdad?, para que no se vayan de la casa. Y que entonces nos confiáramos en ello y pensásemos que la única opción que tenemos son las redes, y sobre todo un tipo de redes, porque ahorita hay que recordar que estamos viendo que hay muchas personas que están migrando a otras plataformas que no son muy conocidas, pero que ya están migrando precisamente para al menos no tener como una exclusiva con quienes sentimos mucho tiempo que tenemos cierta libertad. Por esto de lo que usted nos dice de la Segunda Guerra Mundial, de lo que nos ha planteado de los escenarios nucleares, maestro, de alguna manera tendremos ya, o se habrá girado, y usted nos lo decía en el corte, de las bombas nucleares, estaremos pasando a las bombas biológicas. Y ahora lo seguimos escuchando, y además todo controlado cibernéticamente. Adelante, maestro, con este uso, esta arma que primero fue desarrollada como arma, que es la parte del Internet. Lo seguimos escuchando, maestro, gracias. Sí, bueno, pues inicialmente ARPANET, así se llamaba el proyecto, que era un proyecto de espionaje, pero no contra los rusos, sino con sus aliados, los europeos, ¿sí? Y después, cómo evoluciona esto, y se constituyen las empresas privadas que van a fungir, y que van a jugar el mismo papel de información, de información estratégica, pero cómo, a través de un cambio que también tenemos, que es la aparición, como el capitalismo digital, de las nuevas formas de estadística, que se llama, ¿sí? Y que permiten a estas empresas tecnológicas no solo ser vehículos de comunicación a través de las redes sociales, sino un vehículo para obtener información estratégica y tener, ¿sí? El definir qué comer, qué vestir, etcétera, etcétera. Pero estamos, fíjense que esto es muy importante, estamos pasando una nueva fase. Y para que no se nos olvide, ¿dónde apareció el grupo de que cierra el periodo del General Sin Fuegos? Cuando en la Guerra Fría, ¿sí? Teníamos el papel donde se realzan las famosas grupos criminales y se convierten en cárteles, es para financiar el Irán Contras, ¿sí? Para financiar el intercambio de drogas por armas. Y ahí se pasa precisamente a financiar el Nasdaq, ¿sí? Pero este proyecto, pues también le despierta suspicacios a sus aliados europeos y en Chiapas, el Erge el partido y el ejército zapatista, ¿sí? Y ciudades también apoyadas desde afuera. Y para pladenerlo, ¿sí? Un grupo de militares entrinados en Estados Unidos que inicia en el periodo del presidente seguido, conservantes, ¿sí? Que son los que van a enfrentar al zapatismo. Este grupo, ¿sí? Va a cerrar su etapa con el general Sin Fuegos. ¿Qué papel jugaba y qué es muy importante publicar? Sí, la DEA nunca vio con buenos ojos ni las agencias de inteligencia al papel nacionalista y de defensa, una de las principales columnas de la seguridad del país. Y en toda América Latina se plantearon desaparecer a los ejércitos y sustituirlos por fuerzas policiacas, como nos planteaba Celeste, ¿sí? Entonces, el último proyecto fallido fue indudablemente la presencia en las fuerzas policiacas y con complicidades indudables del ingeniero de Maroc que está preso en los Estados Unidos. ¿Por qué aprenden y por qué liberan los Estados Unidos al señor Sin Fuegos? Bueno, la promoción de la DEA, que hay que considerar, es una agencia menor, ¿sí? Menor en qué sentido, ¿sí? Es una agencia policíaca, ¿sí? No cuenta con el aparato de inteligencia y su trabajo es muchas veces entra en competencia con las agencias norteamericanas de inteligencia y hay conflictos entre ellos. En el caso, por ejemplo, en Guadalajara, con el famoso conflicto con la DEA, con el tal Kiki Camarena, bueno, sabemos y hay un libro que dice claramente que la CIA asesinó al señor agente, la leyenda negra que se llama la Kiki Camarena. Ahora, en las elecciones norteamericanas, era de interés de la DEA jugar un papel importante y qué mejor para ellos, ¿sí?, que atender a un militar que había sido condecorado, ¿sí?, por el comando de los Estados Unidos, que son los que tienen el consor de algo de ejército, de los ejércitos que operan en diferentes frentes de los Estados Unidos, donde ellos recibió el general. Y vamos a tener que ser muy puntuales. Aquí se trata de un análisis, no se trata de reivindicar el papel de la DEA, no se trata de sustituciar su expediente, ¿sí? Está claro que en la decisión del presidente López Obrador de hacer público el expediente es para que constatemos que las llamadas pruebas contundentes que habían acomodado, ¿sí?, no existen. Vamos a verlo, yo desconozco el expediente. Lo que sí puedo decir es que el papel del famoso minicártel de Nayarit, el H1, sirvió de plataforma para hacer un cambio muy importante en la mecanismo de producción y distribución de drogas en los Estados Unidos, al grado tal que ya hay de reconocimiento que siempre se había notado que hay cárteles en los Estados Unidos, ¿sí? Entonces, por lo que respecta a esto, ¿sí?, ese cambio lo vamos a ver porque tiene una serie de implicaciones profundas. ¿Por qué? Porque la droga está siendo distribuida por los propios carteles norteamericanos. Hay un proceso de desplazamiento para que el negocio funcione en una sola mano. Pero vamos a ver, vamos a ver cuáles son los acuerdos de seguridad a los que vamos a llegar en este cambio de gobierno en los Estados Unidos. Y lo que nos adelanta es la reforma a la seguridad nacional y su minuta de acuerdo, ¿sí?, para su funcionamiento a través de la Secretaría de Seguridad Pública, y el Canciller. ¿Cómo va a operar este proyecto y si es negociable o no? Muchísimas gracias, maestro. Vemos la profundidad y todo lo que hay detrás, queridos amigos. Aquí esto es un análisis, como bien lo dice el maestro, y nos damos cuenta cómo muchas de las veces a lo mejor haya grandes intereses. Lo que les interesa es que precisamente las drogas sigan produciendo, porque son quienes están financiando muchísimas cosas. Así que vamos a analizar tanto y tanto que hay que ver. Y esto es importante, que todos nos escuchemos. Yo le agradezco mucho a las maestras. Maestra, querida, ¿con qué mensaje nos dejas antes de salir? Maestra Magdalena García de León. Adelante. Pues vamos a regresar al COVID y en la gran, gran, gran urgencia que hay de que nos cuidemos, de que nos salgamos, porque verdaderamente la situación está terrible a nivel mundial. Gracias, maestra, querida. Ceci, entrañable. ¿Con qué mensaje nos dejas? Que lo que hay que tener mucha conciencia, por supuesto, lo que es público, lo que nosotros ponemos en las redes, es nuestra responsabilidad. Lo que compartimos es nuestra doble responsabilidad. Hay que estar atentos, cuidarnos, cuidarnos de nuestra privacidad, porque eso es lo más valioso que tenemos. Gracias, Ceci, querida. Maestro, querido, algo más que agregar. Estamos a 30 segundos de salida. Maestro Don Rodríguez. Pues, pidémonos y pensemos en el cambio de época y el papel que vamos a jugar en esta nueva realidad que ya estamos viviendo. Queridos amigos, protejámonos todos. Vamos a dar seguimiento. Cualquier duda que tengan en cuestión de los programas que hemos tenido y que nos ha honrado el doctor Francisco Santiago Fernández López, pues, que ha sido un privilegio compartirlo con ustedes. Cuidémonos todos, por favor. Procuren no salir de casa. Hay que estar muy atentos a lo que digan las autoridades. Entonces, vamos a un corte, pues, ya de aquí a la semana que viene y sigamos con esas frecuencias, porque aquí se escucha plural y de eso es de lo que se trata, queridos amigos. Hoy, más que nunca, hay que valorarlo. Nos queremos mucho. Un beso tronadísimo. Nos vemos, nos escuchamos la semana que entra. Gracias. ¡Suscríbete al canal!